Bueno, el teque seco es una enfermedad histórica muy conocida en toda esta zona, en los partidos de Lavalle, de Madariaga, de Tordillo, donde nos encontramos, parte de Dolores, parte de Castel y Costa, parte de Chacomus Costa, toda una zona amplia que está de la ruta 2 hacia el este, de la ruta 2 hacia el mar, donde existe la presencia de una planta que es el duraznillo blanco, que contiene una sustancia, un tóxico, que hablando un poquito en difícil, pero cortito es el 1,25 de hidróxico de calciferol o provitamina D, que es una sustancia que la tiene la planta y los fisiólogos vegetales no entienden por qué la tienen en semejante concentración, pero que consumida por los animales provoca una deposición de calcio en los órganos blandos de los animales, como por ejemplo el hígado y también las articulaciones, donde determina que el animal quede embarado, quede duro, no pueda caminar, las articulaciones le duelen, pérdidas enormes en las ganancias de peso, pérdidas de peso, pérdidas en las tasas de procreo, las vacas no se alzan, no tienen terneros al otro año, todo por el consumo involuntario de la hoja de duraznillo blanco caída y esto sucede durante el verano. O sea, el animal no come voluntariamente el duraznillo blanco, si uno lo come a la hoja caída confundido con otros pastos que están en el tapiz vegetal, inmediatamente aparece la enfermedad de los meses de diciembre a marzo. ¿Qué maneras hay de prevenir entonces esta enfermedad? De la parte veterinaria no ha habido ningún recurso que haya diluido el problema del enteque, creo que ya hasta ni se ensaya que se puede hacer en el animal cuando se encuentra semejantes deposiciones de calcio, ante la ingesta, repito, involuntaria del animal de comerlo cuando está mezclado con otros pastos en el suelo. Entonces la propuesta nuestra, y venimos trabajando desde hace 10 años en el INTA, es decir, no se puede hacer nada en el animal, ¿qué es lo que lo provoca el duraznillo? ¿Qué podemos hacer matar el duraznillo? Por lo tanto, y eso fue el tema central de la charla de hoy de control del duraznillo blanco, lo que estamos intentando hacer es controlar químicamente la planta para que una vez desaparecido el perro, está desaparecida la rabia, pretendemos que al desaparecer el duraznillo desaparezca el enteque, en eso estamos trabajando, falta mucho todavía, no es una tarea fácil, pero esa línea o la dirección que tenemos para prevenir, que es tu pregunta, el tema del enteque seco. Pero había, según lo que entendí en la charla, también otra manera de evitar esta enfermedad que es trasladando las vacas en el momento en que el duraznillo tiene más toxicidad. Claro, con todos los costos, por supuesto, y pérdidas de plata que eso conlleva, como fletes, alquileres de campo de verano, eso es un verdadero problema para aquellas personas que tienen campo de invierno en tecador, de engorde natural y tienen campo de verano. Cuando no tienen campo de verano, tienen que alquilar campo de verano, sacar los animales, o lo que pretendemos nosotros es que una parte de esos campos entecadores con duraznillo, combatir el duraznillo y no todo el campo, pero sí algunos potreros con el duraznillo matado, permitan que los productores no deban sacar la totalidad de sus haciendas durante los meses estivales. Por la presencia, culpa de o gracias al duraznillo blanco y la obligatoriedad de vaciar estos campos durante el verano, durante muchísimos años, se ha transformado el tapiz vegetal de esta zona de invierno de engorde natural y han prevalecido pastos como son las cebadillas, cerragueras, el trebo blanco y el lotus, que por estar vacíos estos campos durante el verano, prevalecen, prosperan y se multiplican. Entonces se transforman en campos de invierno, evidentemente son campos naturales de invierno donde se hacen invernadas largas pero con un atractivo, no se gasta nada. Son campos naturales, no hay que sembrarlos, no hay que fertilizar, si se fertiliza mejor, pero no es necesario a ultranza fertilizar, a lo sumo un control de malezas y engordar novillos sin gastar plata. O sea, el margen bruto que otorgan estos campos de invierno en tecadores es fantástico, pero claro, son estacionales, esto es así de mayo a diciembre. Queremos resolver el problema que se plantea en campos de privilegio, como son los campos de engordar natural en tecadores, en los meses de verano y una solución, por ejemplo, sería sacar el durasnillo de algunos potreros como para que permitan tener esa cantidad de animales que, de lo contrario, habría que sacarlos del establecimiento durante los meses estivales. Eso es el aporte que si logramos conseguir sería fantástico para la zona realmente. Gracias.